hola yo soy elberto chávez y una vez más vamos a en viernes agua vamos a hacer un nuevo vídeo tutorial un nuevo post de nuevo con nuestro amigo blender vamos a dar fiel cumplimiento a una petición que por cierto me resulta por de más divertida vamos a hacer unas esferas del dragón esto creo que fue una petición a través de facebook y esto me hace sentir un poco culpable porque confieso que no no anote la fecha en cuando me lo pidieron así que prometo que a partir de este mismo día a todas las personas que me hagan peticiones pues vamos a darles el crédito respectivo a través de este de este canal y vamos a decir cuándo y que me pidieron para ir como quien dice en orden cronológico bien vemos fiel inicio a nuestro a nuestra petición vamos a iniciar y por cierto vamos a cambiar a cycles render y vamos a dividir la pantalla nos vamos a deshacer de las herramientas y vamos a decir que esta parte sea render nos vamos a deshacer de la luz vamos a agregar un plano vamos a subirlo vamos a ir a la vista de cámara vamos a escalar ese plano quizá mucho más o menos ahí si es necesaria más luz pues obviamente vamos que muy posiblemente va a ser necesaria más luz lo vamos a ir agregando sobre el camino esperemos que esto sea pues relativamente rápido y si no pues vamos que por lo menos vamos a divertir un montón eso seguro ahora vamos a darle el color respectivo bueno para comenzar el material que vamos a utilizar es obviamente transparente como amerita ser una buena esfera del dragón por cierto si ustedes no saben a qué me refiero cuando hablo de una esfera del dragón damas y caballeros ustedes no han vivido les urge créanme con urgencia loca ver dragon ball z de verdad ustedes tienen que ver dragon ball z no es una posibilidad es una necesidad dicho lo anterior así de manera de exageración claro está vamos a continuar y vamos a bueno para comenzar vamos a darle un smooth a nuestra esfera pues para que realmente no se vea como un montón de de cuadrados perdón de rectángulos unidos y vamos a hacer por supuesto la estrella respectiva vamos a hacerla a través de un círculo le vamos a dar 10 vértices vamos a digamos que la vamos a rotar sobre el eje 90 grados sólo para tener una mejor vista de lo que estamos haciendo como seguir el modo edición con tab vamos a seleccionar una sí una no de esta forma y vamos a escalar ese y vamos para adentro bien ahora como verán ya tenemos pues nuestra nuestra estrella que de hecho tenía la intención de que se eléjate para el otro lado vamos vamos a rotar sobre el y ahí ahora vamos a de nuevo en modo edición vamos a seleccionarlo todo extrusionar escalar y ahora vamos a fusionar al centro por supuesto le vamos a dar un material a esta le vamos a dar un material rojizo más o menos ahí para que lo veamos en nuestro viewport sólo tenemos que copiar y pegar vamos a hacer esto un poco más pequeño recuerden que pues nos tienen que caber hasta siete de estas estrellitas acá adentro de la esfera del dragón vamos a acercar nuestra vista nuestra respectiva esfera y aquí vamos a irnos con z al modo de vista wireframe o lo que es lo mismo al modo de alambre vamos a ponerla digamos en el centro casi que vamos a hacer un poco más adelante y de hecho si tenemos que hacerlo un poco más adelante porque porque vamos a duplicar esta esfera vamos a dar enter y la vamos a escalar como quien dice hacia adentro más o menos por ahí vamos a desligarla de la esfera exterior y a ver no sé si hacerla quizá un poco más transparente de lo que ya es no ya sé de hecho lo vamos a hacer de nuevo un poquito más grande mucho mejor ahí estamos ahora de nuevo vamos a salir del modo edición y vamos a tratar de seleccionar nuestra estrella donde estás aquí estás ahí y por supuesto vamos a empezar a duplicar y vamos a ir colocando las esferas respectivas pues alrededor de nuestro plano que es precisamente lo que nos interesa vamos a hacer vamos a hacer si ustedes se recuerdan hasta siete esferas del dragón vamos a hacer vamos a procurar que no interfieran sobre todo con las estrellitas para que podamos hacer el conteo respectivo bueno una última y quizá quizá la vamos a poner no tanto atrás digamos que ahí sí ahí está bien ahora vamos a salir de acá vamos a ir separando los materiales respectivos vamos a salir de acá y ahora vamos a ir seleccionando cada uno de estos para irlos como les decía pues separando de sus respectivos padres aunque suene un poco desnaturalizado hey ahora vamos a ir a través de cada uno de estos y de nuevo vamos al wireframe mode vamos a seleccionar vamos a venir acá donde está la estrellita vamos a seleccionar dios ah es que tendría que haber salido ahí ups vamos a duplicar vamos a mover vamos a seleccionar la otra estrellita y la vamos a separar un poco ahora tenemos la esfera de dos estrellas aquí a este lado de acá vamos a separar vamos a separar vamos a separar este vamos a separar este también y de hecho vamos a decir suéltalo caramba ahí vamos a hacer esto un poquito más abajo y vamos a duplicar solamente una de estas digamos esta de acá y la vamos a colocar por encima de las otras dos así muy bien ahora vamos a seleccionar esta vamos a seleccionar esta tontuelo de hecho tendría que haber sido esta vamos a hacerla para acá vamos a subir un poco vamos a duplicar vamos a duplicar de nuevo duplicamos otra vez para que tengamos ahora la esfera de cuatro estrellas wait porque solo veo tres sucede que esta parece no haberse duplicado efectivamente no se duplicó vamos entonces a duplicarla vamos a bajarla y vamos a ver si no se nos sale de los linderos quizás sí un poquito vamos a hacerlo un poco más al centro y la de arriba es decir esta la vamos a poner también centrada para que estén alineadas las cuatro estrellitas esta va a ser la de cinco por acá duplicamos quizás quizás tendría que haberla subido primero así que vamos a seleccionarlas vamos a duplicar estas dos y vamos a duplicar solo una de ellas ahora digamos esa y la vamos a poner abajo vamos a ver cómo nos queda vamos a separarnos un poquito de acá y y sí sí la verdad es que no está del todo mal déjenme ver digamos un poco más de frente sí no se mira mal digamos que podemos dejarla donde está vamos a ir a esta de acá esta va a ser la de seis así que vamos a procurar que esta de acá nos quede pues lo más arriba posible vamos a duplicar para acá ahora de nuevo vamos a duplicar vamos a duplicar y vamos a duplicar ahí finalmente vamos a hacer la de siete vamos a seleccionar la estrella vamos a duplicar vamos a correr esta para acá duplicamos la corremos hacia acá creo no creo no estoy plenamente seguro de que se nos ha salido de las fronteras patrias de la esfera así que vamos a duplicar ahora estas dos vamos a subir digamos ahí y vamos a hacerlas hacia adentro y aquí así que ahora vamos a seleccionar estas dos las vamos a duplicar y hacia abajo me parece a mí que este arroz ya se coció dos, cuatro, seis, siete efectivamente ahí estamos las esferas están hechas solo falta pues darles un poquito más de de iluminación y vamos a poner el plano pues en un en un ángulo un poco más digamos que en donde puedan apreciarse un poco mejor nuestras esferas del dragón vamos ahora es más salgamos de la vista de cámara y vamos a rotar esto sobre el eje x digamos ahí vamos a hacer esto un poco más adentro y vamos a darle más fuerza a la iluminación al mismo tiempo vamos a duplicar este plano vamos a desligarlo y vamos a darle un poquito menos de fuerza porque efectivamente este también vamos a desligarlo porque este debería de tener menos fuerza y quizá siendo que parece como se darán cuenta pues parece que están encimadas una de la otra y aquí no es ese el caso vamos a hacer un poco para atrás ahí vamos a ver esperemos a que se renderice muy bien este no tiene material como se darán cuenta así que obviamente hay que darle un material y le vamos a dar un material glossy vamos a decirle que la dureza de la reflexión no va a ser de cero porque como se darán cuenta pues se mira bastante mal vamos a decirle que sea un punto 3 solamente para que tenga cierta reflexión de nuestras esferas y de la luz que se proyecta de ellas vamos a finalmente vamos a duplicar a este muchacho acá lo vamos a rotar sobre el eje y vamos a bajarlo vamos a duplicarlo lo vamos a traer para el otro lado vamos a rotar sobre el eje y para dar una iluminación un poco más completa y de hecho perdón vamos a hacer esto un poquito más atrás para que se iluminen también pues las esferas de atrás bien vamos a darle un color a este plano y de hecho lo vamos a hacer más grande también y digamos que le damos un color azul para que contraste bastante con las esferas respectivas si si bastante bien y siendo que vamos a ir a la vista de cámara porque vamos a alejar nuestra cámara vamos a bajar esto R dos veces para la perspectiva de la cámara y vamos a ir separando las esferas para que efectivamente pues tengamos una mejor vista de las esferas vamos a ir acá y vamos a seleccionar con L que sucedió es que tengo que ir a modo de edición L decía déjenme ver algo cual estoy moviendo estoy moviendo y si efectivamente creo que no estoy moviendo los los contenidos así que vamos a regresar a donde estábamos y nos va a tocar hacer una selección a la brava a la antigüita y es más vamos a seleccionar primero las estrellas donde quiera que estén los los que las aristas de las estrellas me parece que si, lo tengo en nodo no me permite seleccionar las aristas de las estrellas y no sé por qué vamos a ver mmm particular bueno vamos a ir seleccionando esto vamos a ir ahora a el interior ah, es que está adentro quizá por eso vamos entonces a tengo aquí wireframe salgamos de wireframe ahí lo que pasa es que si selecciono todo hagamos algo volvamos a wireframe y hagamos un B vamos a poner esto para acá B pero no, no lo selecciona y si lo muevo, si no me equivoco solo voy a mover parte de la esfera y no la esfera en su totalidad veamos, veamos, veamos y efectivamente mejor vale que regrese donde estaba vamos a ver vamos a ver control L no no logro seleccionar el contenido interior de la esfera respectiva es más, si la saco del plano no parece ni siquiera que le afecte así que si efectivamente no parece que no me va a permitir seleccionar todos los contenidos respectivos así que vamos a simplemente deshacer lo que habíamos hecho vamos a ver como puedo hacer para seleccionar las respectivas esferas en su totalidad vamos a hacer acá uff definitivamente no el problema es que acá ahí estás con C me faltó una estrella por acá una no, varias ah, pero estoy seleccionando las detrás también vamos a hacer entonces desde acá y aquí, más fácil desde acá seleccionamos todas las estrellas correspondientes a la esfera damos escape y ahora sí deberíamos de poder mover toda la toda la esfera solita vaya que resultó complicada entonces quizá mejor desde acá mucho más sencillo desde acá vamos a hacer deseleccionar C de nuevo digamos que ahí están seleccionadas todas las estrellas eso espero vamos a deseleccionar nuestro plano plano y a esta quizá la vamos a traer un poco más hacia el frente por ahí me parece a mí ahora vamos a seleccionar a esta nena de acá ah, momento deseleccionamos y ahora seleccionamos todo el contenido de la esfera damos escape y hacia la izquierda y la numería creo yo esta de acá así C de nuevo todo el contenido de la esfera escape y la vamos a mover de nuevo hacia la izquierda y un poco hacia atrás para que tengamos una mejor vista pues de la cantidad de esferas que contiene finalmente esta de acá la vamos a mover hacia el frente y a la derecha digamos ahí vamos a ver ahora la vista de cámara nos alejamos un poquito vamos a traer esto un poquito hacia abajo y sacamos el modo wireframe para comenzar vamos a seleccionar el plano vamos a seleccionar solamente tres de los nodos o vértices y vamos a hacer pues el fondo respectivo salir de acá vamos a darle un subsurf control 2 smooth vamos a ir acá y qué pasaría si con esto renderizamos vamos a pasar de acá al modo de material y vamos a caerle encima a este muchachón qué pasa si yo renderizo exactamente así como lo vemos en este momento hagamos un f12 sólo para ver qué es lo que sucede como ustedes adivinarán perfectamente yo lo sé podemos apreciar que para comenzar como que tenemos que mover el ángulo de la cámara y en segundo lugar que los planos que iluminan nuestras esferas están siendo proyectados a qué tenemos que hacer entonces pues sencillo vamos a darle escape antes de que finalice el renderizado ojo que con cycles es un poco más complicado no basta darle un escape sino que tenemos como que hacer un poco de magia vamos a ir a la parte del objeto y vamos a ver si era en el objeto o era en la cámara no tiene que ser en el objeto si mal no recuerdo va déjeme ver no no es acá vamos a mover a este muchacho sólo para aquí está vamos a darle clic en cámara si porque bien déjenme mostrarles cuando yo doy f12 claro que tiene que estar seleccionado blender cuando doy f12 decía vamos ahora a qué tontuelo tengo que darle tengo que quitarle la visibilidad de cámara a cada uno así que ups ahí está hay uno que ya no está como se darán cuenta sólo podemos sólo alcanzamos a ver la luz que proyecta hay que darle un tiempo para que piense en lo que yo tomo un sorbo de agua pues parece que no me hizo caso me está ignorando de la manera más vilico china vamos ahí estamos decíamos le hemos quitado la visibilidad a este ahora a este y ahora a este y finalmente al que tenemos ya estaba ok los tres que estaban interfiriendo en nuestra vista pues ahora ya no están haciéndolo vamos a darle f12 de nuevo vamos a bajar este muchacho a donde estaba vean ya ya no tenemos a la vista nuestros planos de iluminación así que como se darán cuenta pues esto ha sido divertido pero además hemos tenido la oportunidad de ver de ver un par de cosas para comenzar cómo podemos hacer estrellas de una manera bastante sencilla en blender y además pues cómo podemos evitar que los planos de iluminación se vean en nuestra en nuestra cámara como se darán cuenta esta parte de acá también necesita un poco más de iluminación así que en vamos a agregar un par de planos más porque también acá este espacio oscuro se mira bastante feo sin embargo pues antes de volver a cometer el error de darle escape antes de que termine el renderizado vamos a permitir que este muchacho termine y pues nada aprovecho para darles las gracias por pues por todo en general por seguirnos en twitter por seguirnos en facebook en google plus por suscribirse al blog diseño libre y por suscribirse al canal de youtube bien eh ya había terminado ahora que ah ahí decíamos vamos a agregar un par de planos más vamos a salir del modo de cámara y quizá no es necesario que añadamos un plano más vamos a escalar esto en el eje x para que abarque todo y vamos a hacer exactamente lo mismo que este solo que en el eje y por supuesto vamos a hacer lo mismo con este también para que sea una luz un poco más pareja y a este muchacho lo vamos a hacer más grande igual que este vamos a cubrir digamos todos los blancos de iluminación a ver cómo nos queda ah no había guardado esto cierto le vamos a poner esfera del dragón ahí y finalmente vamos a hacer f12 para ver cómo nos queda les decía pues muchísimas gracias de verdad por seguirnos en todos los lugares posibles espero de verdad que esto les esté sirviendo de algo quiero comentarles hay un montón de peticiones entre ellas pues está también hacer una una animación de un automóvil si se recuerdan ya tenemos un automóvil diseñado modelado así que sólo tendríamos que darle animación a ese a ese carrito tenemos la petición de ser una una espada medieval teníamos esta petición de las bolas del dragón tenemos también una petición ojo que también tenemos un par de peticiones de Inkscape hace no sé un año o dos años hice unos videos de cómo hacer un tux la mascota de linux el pingüinito en Inkscape y desafortunadamente pues uno de los lugares en los que subí ese video desapareció que era Yahoo videos así que vamos a volver a subir ese vamos a volver a hacerlo desde cero y lo vamos a subir de nuevo dicho lo anterior y como verán pues ahí están nuestras esferas del dragón estoy seguro de que ustedes lo pueden hacer muchísimo mejor valga esto como ejemplo y pues como para que aprendamos también un par de cosas nuevas yo soy Alberto Chávez muchísimas gracias por ver espero les repito que les sirva y espero también vernos la próxima semana hasta entonces larga vida al software libre